¿Qué es la semana marcada por las gripes? Desde el lunes faltó una, el martes otra y al final hemos ido salvando la semana con ayuda de las jugadoras del filial y al final hemos intentado llevar la semana con la mayor normalidad y un poco aún pendientes de evolución de estos procesos. Aún nos faltan prácticamente 48 horas para el partido y iremos viendo evolución de todas. Yo creo que ya harán el esfuerzo pertinente y mañana estarán todas para eso, para disputar un importante partido. Bueno, con Logroño, un equipo que al final lo que nos diferencia a los dos equipos es que les ganamos allí en la segunda jornada. Les sacamos dos victorias, pero bueno, es eso. Si no contas esa victoria estaríamos totalmente igualados. Bueno, un buen equipo, una plantilla, igual ha estado un tanto irregular a lo largo de la temporada y es por lo que no está un peldaño más arriba. Aunque bueno, es de los equipos que incluso entró en la última jornada de primera vuelta, entró en el grupete de equipos con posibilidades para meterse en copa. Bueno, jugadoras importantes, tanto nacionales como las extranjeras. Romeo y Parks en el perímetro son jugadoras con mucha amenaza. Bueno, luego el puesto de base, pues Paula Estebas, Juana Molina, por dentro Laura Herrera, una internacional. Entonces, bueno, pues buen equipo, buen equipo, bien trabajado y que imagino que nos vendrá a poner las cosas muy complicadas. Para nosotros, pues sumar esta victoria sería un paso enorme. Ya lo dimos la pasada semana, podemos tener un poquito esa tranquilidad porque la victoria del otro día, pues un tanto inesperada. Teníamos las dudas de ver cómo reaccionaba el equipo en Guernica con ese parón tan largo de vacaciones que dimos y con la baja del primer día que íbamos a jugar sin Carla. Y bueno, la verdad que lo sacamos con muy buena nota y fue una victoria que ya cuenta ahí en la clasificación y bueno, que nos da cierta tranquilidad. Y que eso, el ser capaces de ganar mañana aquí a Logroño, pues sería un paso, yo creo que no podemos hablar aún de salvaciones matemáticas ni de salvaciones virtuales y tal. Pero bueno, yo creo que sería un paso muy grande para, en ese sentido, estar ya prácticamente tranquilos. Eso sí, un poco la semana. Es un tanto especial, ¿no? El partido contra Campos promete que consiguió el ascenso en la 13-14 contra ellas, después de que dos años aquí, o ganaron, digamos, y fue lo que, o quitaron las opciones, prácticamente de permanencia. ¿Conseguir ahora dar un paso adelante contra ellas, si se le gana, de cara a la salvación? Sí, a ver, fue muy bonito y todos recordamos el partido de allí, de Logroño, ¿no? Curiosamente, las dos nos hemos enfrentado cuatro veces, una en fase, otra esta temporada allí y luego dos, las dos de la anterior etapa en Liga Femenina, estamos empatados, ¿no? Hemos ganado nosotros un par de veces, nosotros hemos ganado allí dos veces y luego ellas, pues aquí nos fueron capaces de ganar en el año del descenso. Incluso era un partido con connotaciones aún de opciones para salvarse y ese partido nos dio la puntilla, ¿no? Pues sí que dos equipos un poco con trayectorias, bueno, pues algo paralelas. Nosotros con ese impas que tuvimos que bajar y volver a subir, pero bueno, sí que Logroño para nosotros siempre será un rival especial, ¿no? Danos la lista de griposas. Lista de griposas, pues es que todo el mundo, ya te digo, pues desde el entrenador, Jacinto Carvajal, pasando por Jesús, que también está tocado, pues Duby, Elena, Irena, Ameris, es que todas, todas prácticamente han tenido, ya te digo que más de la mitad de la plantilla ha tenido un día esta semana un poquito más, un poquito más, pues flojo. ¿Y eso por qué nos acercasteis mucho el otro día? ¿O cómo? No lo sé, no, igual sí que nos ha pasado un poco de factura el viaje a Guernica, bastante frío allí y bueno, nunca se sabe también, yo creo que es ahora mismo, está todo el mundo igual, yo creo, que quién no está un poquito acatarrado y con las gripes y ya te digo eso, que bueno, nos ha tocado en esta semana, pero bueno, que cuento que mañana todo el mundo va a hacer ese extra y va a estar ayudando. ¿Para menos incluso ha estado en urgencia? Sí, todas han pasado pues para ver, para medicarlas, para ver qué teníamos que hacer con ellas, bueno, ya te digo que eso, que cuando pilla en el momento ese álgido, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, esperemos que mañana no toque ese momento duro a ninguna y que podamos contar con todo el mundo. ¿Pero te metes un equipo que tiene mucho del filial del Liga 2? ¿Has analizado también a unos jugadores del Liga 2 que suelen ayudarles? Bueno, tampoco, tampoco te están teniendo, tienen un filial en Liga 2 y hay jugadoras que están a caballo y que entrenan y que algún partido juegan, pero es testimonial los minutos, ¿no? Pueden ser María España, que me parece que está lesionada, Laura Arroyo, Iumi Diallo, pero ya te digo que no están siendo jugadoras que pasen de diez minutos, ¿no? En la plantilla, realmente las jugadoras importantes son un poco las que hemos comentado.